En primer lugar, hemos hablado del acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado jueves. He entregado el informe de salud pública, que son un conjunto de folios importantes, que es contundente, que analiza todas las medidas tomadas en Canarias durante la pandemia y que culmina, que se manifiesta con rotundidad, diciendo que es indispensable que se mantenga durante un tiempo en Canarias las medidas que tan buen resultado nos han dado, que son básicamente el que si una isla pasa tres o cuatro, podamos tener cerres perimetral, el que se mantenga la posibilidad del toque de queda o que se puedan reducir los grupos de reunión, tanto en sectores privados como públicos. Y bueno, agradecer a los portavoces su presencia hoy. Creo que era importante también que conocieran toda la información. Hemos analizado también el auto, que conocimos ayer a las tres de la tarde, que como saben ustedes, ese auto lo que nos dice es que sí a tener reuniones que puedan ser controladas en cuanto a su número según camine la pandemia. Nos dice que no, aunque hay dos votos particulares a que las islas que estén en tres o cuatro puedan tener cierre perimetral y nos dice que no al toque de queda. Saben también que el Ministerio Fiscal hace un informe previo en el que sí avala, en este caso el Ministerio Fiscal, el que podamos cerrar perimetralmente las islas que estén en nivel tres y cuatro. Junto a ello, en el día de ayer, una vez tuvimos el auto ya en disposición del Gobierno de Canarias, porque se nos comunicó, hemos realizado todas las explicaciones necesarias a los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias y ante el hecho de que el auto termina diciendo que no es firme y que cabe recurso ante él mismo, a diferencia de, por ejemplo, otros autos como el del País Vasco, que dice claramente en su disposición final que caen las medidas, lo que hemos hecho, lo que hemos acordado es que en el día de hoy, oficialmente y por escrito, le pediremos al TSJ aclaración para saber si esas medidas decaen o se pueden mantener hasta que un órgano como el Tribunal Supremo establezca su vigencia. O el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias, porque cabe también recurso al propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Así que hoy lo sabremos con claridad y por escrito y, entre tanto, trasladar a la sociedad canaria la responsabilidad que está demostrando, que viene demostrando desde el principio con respecto a estas medidas y a que podamos ir cada día teniendo menos positivos y más vacunados, que es el objetivo que se marca el Gobierno de Canarias.